Hay gente que no le gusta tu felicidad, ¿sabías eso? Pero no solamente va desde la envidia, no, 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 la envidia a todas las conocemos. Va desde que verdaderamente no le gusta tu felicidad. No le gusta. Incluso tú lo pones en redes sociales y te dejan de seguir. Si tú muestras que estás feliz en tus redes sociales, te dejan de seguir por eso. Esa gente primero que nada amarga, evidentemente. Pero cuando fuera de las redes sociales lo tienes cerca, tienes la persona cerca de ti. Y su herencia es que esa persona hay que alejarse. Ni siquiera intentarlas convencer. Ah, no, mira, pero tú tienes que ser feliz con mi felicidad. La amistad se basa en eso. Mira, tenemos que estar juntos, tal y que sea, no, no, no. Cuando alguien no es feliz con tu felicidad. Cuando alguien no se alegra con tu alegría. Cuando alguien no celebra tus triunfos. Así esa persona esté fracasando. Esa persona no te quiere bien. Esa persona no te hace bien. Esa persona no va bien contigo. Así que, cuando alguien no es feliz con tu felicidad. Chuchu. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video